Por lo que empezaste, como realiza bien, y salva tu amor Lo único que haces, que es que ya me sé, que soy de buen depresión Desde que te vives, mi densidad verde, en mi cabecita, solo tú y nada más Y te voy a ayudar, y nunca me hacerás de fiel amor Vamos a ver, ayúdenos, ayúdenos, por favor Mira que, el diablo de mí, de mala religión Voy a ser feliz, y con puro amor Te protegeré, y será un honor Dedicarte a ti, que sugera a Dios Y de aquel de mí, te enamoré de tu luz Voy a ver por ti, de una verdad luz Y me desharé, te saludo de verdad Y me desharé, y me desharé de tu luz Y me desharé, y me desharé de tu luz Voy a ser feliz, y con puro amor Te protegeré, y me desharé de tu luz Y me desharé, y me desharé de tu luz Y me desharé, y me desharé de tu luz Y me desharé, y me desharé de tu luz Y me desharé, y me desharé de tu luz Y me desharé, y me desharé de tu luz Y me desharé de tu luz Y me desharé de tu luz Y me desharé, y me desharé de tu luz ¡Bien!